El programa nacional Abre Tus Ojos fue liderado por la Policía de Infancia y Adolescencia. Este año se continuará implementando en las instituciones educativas de Tuluá. La Policía de Infancia y Adolescencia creó un programa llamado Abre Tus Ojos, una iniciativa que a través de actividades lúdicas fortalece la formación integral de niños y jóvenes que se encuentran en una situación vulnerable. Este programa está dividido en cinco módulos en el cual va dirigido desde la primera infancia a la familia, donde hay diferentes actividades en las cuales se les organizan y se ejecutan durante cierto periodo de tiempo y se realiza una especie de certificación o graduación en este programa o en el tema que se abordó y así se forman comunidades seguras. La Policía tiene como objetivo comprender las problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes. Y en cada módulo se abordan temas específicos para que ellos comprendan sus derechos. Los delitos que se evitan son obviamente los más cometidos por los adolescentes, el cual es por ejemplo el tráfico de estupefacientes, el tráfico o porte de armas de fuego, el hurto que últimamente ha estado en incremento. Entonces la idea es darle herramientas a los jóvenes, también con las entidades administrativas del municipio, con el fin de vincularlos y que participen en los diferentes programas que también manejan las administraciones y demás entidades y pues así garantizar sus derechos. La Policía sigue comprometida con la seguridad y bienestar de los niños y jóvenes tulueños. La idea del programa es llegar a todos los rincones o todos los lugares donde se presenten este tipo de situaciones y pues darles a conocer sobre esta estrategia y pues brindarles también estos espacios a toda la comunidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulva, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.